Hola amigos de Comer en la Calle, bienvenidos a este video. Estamos aquí en el sector de Morato, Pontevedra, bueno, y este es el edificio Bardi, el que es la zona de comidas. En esa zona de comidas encontramos unas hamburguesas de tipo artesanal muy ricas, además con un concepto novedoso, diferente, diferentes tipos de pan, diferentes tipos de carne y les voy a mostrar el logo por acá. Es ese que está por allá. Fucking Delicious, las hamburguesas de ellos entonces tienen diferentes presentaciones y ese es el lugar que hoy les presentaré aquí en Comer en la Calle. Así que de nuevo les voy a mostrar un poco el logo. Este es el local, mirenlo, este es el local, este es el logo, ya saben en dónde lo pueden encontrar y por supuesto acompáñenme para conocer esta experiencia. Yo soy Néstor Flores, soy uno de los propietarios del restaurante, soy un chef del negocio. 17 años de experiencia en el gremio de la gastronomía, hicieron que generara una idea para ya crear lo nuestro, desarrollar nuestra propia idea y dejar de obsequiar nuestros talentos a otras personas, a otras compañías que pues que lo valoraban pero no de la forma que nosotros queremos. Yo llevaba ya desarrollando como este tipo de producto más o menos unos dos años hasta que mis socios me apoyaron en la idea y dijimos vamos a sacar algo fucking delicios y así nació. En fucking delicios le damos al cliente la facilidad de armar la hamburguesa como quiera, decías que quieres comer, entonces tenemos todos nuestros productos artesanales hechos en casa, nuestro pan, la carne y la salsa son hechos acá como dicen con nuestras propias manos. Tenemos cuatro tipos de pan artesanal, uno es pan tradicional, pan pila hierbas, pan negro y pan de zanahoria que son maravillosos. Tenemos unas carnes igual de maravillosas, tenemos carne de jalapeño, rellena de tocineta, rellena de parmesano y una clásica para que no le guste experimentar tanto. Nuestras carnes son mezcladas, son mezclas de carnes premium. Tenemos tres salsas de la casa, una es la parrillera argentina que es una salsa bimbi que que es campeona. Y también le jugamos a las emociones, tenemos dos salsas de chocolate para la hamburguesa, tenemos una salsa de chocolate picante y una salsa de chocolate balsámico. Aquí hay una hamburguesa de $11,000 pesos que es la tradicional que es maravillosa y si la quieres con todos los juguetes estamos en $23,500. Entonces los precios son muy chéveres para todos los bolsillos. Bueno amigos de Comería en la Calle llegó la hora de probar la hamburguesa. Entonces aquí está la de finas hierbas, el pan de finas hierbas y la carne que es rellena de tocineta. Vamos a probar a ver que tal nos va. Está muy buena, nos dicen que esta es la preferida de los clientes. Yo ya probé la carne que viene rellena de queso, de queso parmesano, fue muy rica. Pero además otro de los elementos es la salsa. Voy a probar la salsa de chocolate por acá. Vamos a ver cómo nos va. La salsa de chocolate está deliciosa, es un poco arriesgado, así que pues si quieren experimentar, esta es una muy buena opción para que vengan y prueben las carnes, el tipo de pan que tienen y las diferentes salsas. Por eso este es un recomendado de comer en la calle. La calle 98, número 70, 91, local 9. Gracias por ver el video.